Música Me he bañado toda la vida y me gusta vivir acá, porque es mi tierra donde nací, nací allá arriba. Música Este es un pein mané, Diego estaba chiquito, miren. Este es el canto Esteban, Diego y Jaime están chiquitos. Y este Hernando, que no están chiquitos. ¿Qué trajo este? Y este trajo del lado. Con las matas, vea qué hermosura. Música Miremos que esto prácticamente es cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos Alto Zenón. Tenemos cañaveral en esta parte de acá. ¿La escuela quedaría por acá? Sí Vamos para arriba, vamos para arriba. Sí, por eso, mire mi Lelia. Por allá vendrán los chorros, Alto Zenón. Y para acá de la escuela y por acá de Guadalajara. Exacto es lo que yo dije. Música ¿Quiénes son los principales actores de la participación? La comunidad. Nosotros. La comunidad. Nosotros, la comunidad. Música ¿Cuál es el pincel? Música La ganadería. Esa es la comunidad. Esa es la comunicación. Tolerante. La banda de comunicación, creo. ¿Cuáles son los medios de transporte con que cuenta la comunidad? Ah, motos y carro. Sí, la bicicleta poquito pero sí. Mi mamá, Rosa María. Mi tía Socorro. Mi mamá era muy bonita. Y estaban embarazos. No, 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 no. Es un camino que viene desde Jardín hasta Jericó. Se subía hasta el Alto de las Flores. Pasaría por todas, pasaría por todas las cordilleras. Se va hasta allá a Buenos Aires. Música No estará en el mismo estado pero todavía está. Y todavía lo transitan muy poco pero todavía no transitan. Música ¿Dónde está el centro de España? Es porque la hicieron muy pequeñita y ahí no cabe mucha gente. Sí. Sí, acá sí hay biblioteca. ¿Se pueden agachar, centrarse en un día como si fueran dos kilómetros? Música Yo estoy pidiendo ahora, pero en un futuro me vengo para acá. Música 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 ¿Cómo allí tumbaron esto? ¿O cómo ha cambiado esto? Uno iba por esos montes, veía las ardillas, había loritos. Había tantas cosas. No, eso también hay distinción. Ya no hay. Ya uno sale por esos montes y ya uno no ve todos esos animalitos. No, ha cambiado mucho. Mucho que ha cambiado. Música La principal riqueza de acá, de esta vereda, es el agua y los montes. Música Nosotros no podemos permitir que vengan a explotar la tierra así. Denunciar, porque nada más le queda a uno por hacer. ¿Qué más puede hacer? Anteriormente era un camino de herradura, por ahí se pasaba a caballo y a pie. Música Ahora con esta fumigación están acabando con todo. Primero mantenía uno, huerta, mantenía muchos animales en la casa. Que tomate, que cebolla. Ahora ya no hay nada. Ahora hay que ir a comprar los huevos al pueblo. Ahora ya hay que ir a comprar los tomates, comprar la cebolla. Eso es muy duro. Todos estos jóvenes allá están pegados del computador. No, ya eso dicen, pues el decir es que es el modernismo. ¿Qué es lo que nos están enseñando a nosotros en ese momento? Eso es lo que les tenemos a enseñar a los niños. Volver a los juegos de roles. En los hogares muchos juegos de roles, muchos juegos de roles. Esa es la abuela por parte de mi mamá. Y esta es la abuela por parte de mi mamá. Música Música Que la jugata nos trae un mensaje muy bonito y es la integración con los jóvenes. Música Música Me pongo un marro. Chorizo. Música Al lado del fuego, a ver si al lado de la jugata. Música 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 Pero que voy a hacerme si así lo quiso Dios, me duele con el alma tener que aborrecerte, pero esto fue el destino que nos tocó a los dos. La fortaleza toda es que nosotros nos apoyemos, que no nos den nada, pero que nos den capacidades para la gente poder trabajar tranquilamente, que la gente produzca acá, produzca acá y pueda vender fácilmente en el municipio de Andes. Gracias por ver el video.